Ñxodo ¿Quién es que no le falta a nadie? No, no, no le falta ¿Qué es el hermano? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces, Mihai? ¿Ahora te ha enseñado? ¿Ahora se procedece? ¿Vrías que te las corrija en tu lugar? El ataque debe comenzar desde el cerebro, que debe explorar con el limón. Se cobró apoiado, después... ¿Quieres un poco de acción, baby? El ataque debe comenzar desde el cerebro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!